Admitir el arrastre de los co-imputados no privilegiados para ser juzgados en única instancia por la Suprema Corte de Justicia implicaría para estos vulnerar su derecho a ser juzgados en un proceso de joven instancia el cual le garantiza una justicia más certera y mejor ponderada. El primer día dijimos que esta no era la competencia, con lo cual nosotros estamos muy conformes con la decisión. Esto va a continuar normalmente en primer grado para los imputados no aforados y para el aforado seguir aquí en el nuevo procedimiento que se trazó.